Hola 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 Oye, ¿tenías un cigarro que me conviví? Si, claro Ya lo pegué en el fondo del producto Si, lo enfocamos Si Mucho amor ¿Habéis estado esperando alguien? Si, mi problema es que quedamos desjuntando aquí, entonces yo que estoy llegando, en cualquier momento voy a llegar ¿Qué está pasando acá? ¿Ah? ¿Vos que te me equivocó? Ya aguanta, anda aquí ¿Y vos? ¿Para casa el tiro, para casa? Anda y puro para que ando ¿Vale?